Dios le bendiga, esta es la evangelista Yolanda Salas de Salud en el amor de Jesucristo para toda la gente en República Dominicana y toda esta gente que creen que cuando se mueren todo se acabó y que creen que hay otra dimensión, que no ha pasado nada vamos a hablarte que es después de la muerte a muchísimos dominicanos de alrededor de todo, aquí en New York, donde sea, pero más en la República Dominicana voy a explicarte a ti después de la muerte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el evangelista Yolanda, cuando estaba aquí en la tierra, traía un tremendo mensaje le hablaba a todos ustedes, pero ustedes están bien sordos y se ponen los dedos aquí en los oídos, no quiero morir, ¿verdad? Pues yo voy a hablarte después de la muerte, ¿qué? Porque no es que tú te mueres y ya te fuiste para el cielo yo no sé quién es, son los que están mandando tanta gente para el cielo porque eso no se pinta así, ¿verdad? Si aquí en la tierra se te está dando una oportunidad y tú estás aquí abajo en la tierra, es para hacer tú cosas mejores y buenas no creo, ¿verdad? Porque el que está cantando y tiene reggaetón es para traer la música pero no es para matar, creo yo, ¿verdad? La música es para traerle alegría a la juventud no para que la juventud se mate los unos con los otros yo no creo eso, ¿verdad? El que tiene, como dice aquí abajo, una oportunidad de cuando se ajunta llevarse, hay que llevarse, ¿verdad? Pero si vemos que nosotros mismos siendo humanos con esta carne que es más mala que el diablo nos vamos a estar matando los unos con los otros por eso es que los mismos que son americanos y son de otras nacionalidades tiene la gente hispana que no vale dos chavos ¿Por qué? Porque la gente hispana no se da a respetar Como hoy día vemos como la República Dominicana cogen un muerto y hacen relajo y le pasan una motora por encima y le pasan para arriba y para abajo ¿Qué es lo que le pasa a ustedes? Ustedes no se dan de cuenta que cuando uno se muere se respeta ese difunto que ya se murió y que ya no está en esta tierra y está pasando por una persecución más grande porque se murió sin salvación Entonces, él está todo arrugado en la caja porque eso te enseña aunque todos no crean en Dios porque hay gente que no cree en Dios dice, ah, aquí es el infierno y cuando se muere nosotros ya pasó todo y estamos durmiendo tú no estás durmiendo solamente ese difunto que murió sabe dónde está, ¿verdad que sí? y está bien hondo, bien para abajo ¿Por qué? porque cuando estuvo aquí en la tierra se le dio una oportunidad de que pudiera buscar a Dios y lo clamara ¿Cómo tú ves tantos difuntos que mueren así? otros así, otros así y arremillados, ¿verdad que sí? ¿Por qué? porque se fueron sin salvación y cuando ves que esos dos ángeles del diablo vienen a buscar el alma porque se sale, esto es un cuerpo y tú tienes un alma y eso sale de adentro de adentro hacia afuera nadie lo va a ver pero esa alma está mirando que hay familiares que están llorando y Dios no miente en su palabra se le está predicando a los jóvenes son millones de jóvenes en América que se le está diciendo busquen a Dios busquen a Dios mientras pueda ser hallado no espere, caer en una cárcel donde ahí hay matones más malos que el diablo que te van a matar a ti y que te van a violar y que te van a hacer pedazos porque tú no eres malo es que tú te estás haciendo el malo y el más guapo pero cuando cae en la cárcel hay otros más malos que tú que te van a matar sabemos que cuando estaba en 1970 en ese tiempo había ganga había de todo sí, claro y esos ganguitas cuentan sus historias y sus testimonios de que eso no era lo que ellos creían ¿verdad? muchos de los que eran mafiosos murieron bien mal ¿verdad que sí? y hoy día la juventud no quiere buscar a Dios ¿y por qué tú crees que la generación que tenemos ahora se está perdiendo? porque no quieren buscar a Dios muchos creen que yo me muero se acabó todo y me lavo las manos como Pilato te equivocaste te equivocaste esto es para la República Dominicana yo te voy a decir después de la muerte ¿qué? ese es un tema que nadie lo pone y te lo voy a dejar en YouTube comparte el video muy importante no te mirando otros videos ponte y siéntate en tu casa atiende si estás en ganga si estás haciendo cosas que son desagradables busca a Dios mientras pueda ser hallado te voy a hablar después de la muerte ¿qué? hay un tema que es de gran interés para la mayor parte de la humanidad el tema de la muerte ¿dónde están a los muertos? este tema le interesa a todo el mundo porque después de la muerte experiencia que puede tocar a cualquier a cualquier momento usted no sabe si va a amanecer mañana vivo pero eso pero por eso toda persona debe conocer la forma profunda detallada sobre este tema de la muerte que no es morir solamente es a donde tú vas a pasar la eternidad hay diferentes teorías relacionadas con la muerte una es que los espíritus de los muertos se quedan vagando y le presente a los vivientes Jesucristo y que se le presentan a los vivientes que quiere decir que se le presentan en tu casa eso no existe Jesucristo y los apóstoles nunca practicaron eso la Biblia tampoco le enseña pero al diablo le conviene que usted lo crea porque así cualquier persona que muere de tu familia aparentemente se aparezca en tu casa y eso es una mentira usted podría creer que realmente su familia por cierto que usted caería en el pecado de la hechicería la Biblia lo que invoca la Biblia dice que lo que invoca a los espíritus de los muertos no le nacerá la luz del día Isaías 8 19 20 otros creen que los espíritus quedan aniquilados que ya para eso nada existe Jesucristo ni los apóstoles predicaron eso la Biblia tampoco lo enseña si usted cree en esas teorías de pronto le aparece un problema serio del cual en el momento usted dice una solución que yo voy a buscar puede caer en una trampa del diálogo atentar contra su vida y diciendo me quito la vida porque aquí termina todo así se acaba el problema pero no es así si usted se suicida se envía usted mismo a la eterna condenación la Biblia dice que el que destruye este cuerpo Dios lo destruye a él 1 Corintios 3 17 además dice que los homicidas no entrarán en el reino de los cielos Apocalipsis 22 15 hay otros que creen que los que mueren van a un lugar especial donde se les purifica en algún tiempo y después jamás eso lo predicó el señor el diablo le conviene que usted crea todo eso porque en la vida en la vida mucha gente quiere conquistar que la salvación pagando dinero religión y después de los muertos que lo saquen del purgatorio y lo lleven a descansar y eso no es así si tú aquí abajo hiciste maldad y no te arrepentiste de tus pecados acuérdate que te moriste en pecado y dos ángeles de satanás te van a agarrar cuando tu alma salga del cuerpo van a estar los dos ahí tú vas a ver los dos demonios del diablo que vienen a buscarte que son dos ángeles caídos otra enseñanza era de reencarnación a la luz de la palabra hebreos 927 queda totalmente anulado y de la manera que está establecido que los hombres mueran una vez y después ¿qué? el juicio si tú vas adelante de ese grande Dios poderoso después que mueres él te va a dar un juicio y te va a decir que tú hiciste con tu vida en la tierra oh yo la amagaste destruí hice y no te arrepentiste de tus pecados entonces hoy día tú estás como dice por ahí sufriendo en ese en ese infierno porque tú no quisiste hacer la voluntad de Dios y nunca viniste a venir a las cosas de Dios no teméis vosotros porque yo sé que buscar a Jesús el que es crucificado no está aquí pues resucitó como dijo vení ven en el lugar donde lo ha puesto el señor Mateo 28 5 6 aquí yo te estoy hablando después de la muerte y te estoy explicando por qué la gente dicen que cuando tú te mueres ya se acabó todo eso es mentira la vida sobre esto dice que el que muere en pecado muere en condenación la única oportunidad de salvación es mientras estamos que vivo por eso Dios nos dejó su palabra con el plan de salvación pues es sencillo entender para que en la vida recibamos y lo aceptamos y seamos salvos la sangre que derramos en la cruz del calvario quiere decir que por la sangre de Cristo tú eres salvo si tú te arrepientes antes que partas de aquí de esta tierra que está contaminada con el pecado que más enseña la Biblia sobre la muerte Cristo enseñó de forma clara precisa en Marcos 16 15 y 16 y por todo el mundo predicar este evangelio a todas las criaturas el que creyera fuera bautizado será salvo más el que no creyera será que condenado Cristo trazó el camino por lo que mueren mueren salvo y mueren o lo que mueren condenado mientras usted tenga vida conquista conquista una de estas cosas salvación o condenación que tú quieres tú quieres salvación pues entonces arrepiéntete quiere condenación pues te perdiste ¿entiendes? toda persona que creyera en él el evangelio viva para Cristo y será que es salvo pero todo aquel que muere en pecado es condenado la Biblia dice que la paga del pecado es que muerte Romano 6 23 toda alma que pecare morirá implica que morirá en condenación eterna el Señor le habló sobre esto en Mateo 7 13 14 cuando dijo entrar por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella porque estrecha es la puerta y angoto el camino que lleva a la vida y pocos los que hayan el Señor establece aquí que muchos mueren condenados porque no entran por la puerta estrecha sino que van por la puerta ancha por el camino del espacioso que lleva a la que a la condenación cual esa es la puerta cual esa es la puerta estrecha es la que conduce a la salvación Cristo dijo en Juan 10 9 yo soy la puerta el que por mi entra será salvo el reto de cada persona entra a Jesucristo la única puerta al reino de los cielos es entrar por la puerta de la salvación porque no hay condonación para los que están en Cristo en Jesús Romano 8 1 y en Juan 14 6 Jesús dijo yo soy el camino la verdad es la vida nadie viene al padre sino por mi Cristo es la puerta del camino cual usted acepta Cristo de corazón entra por la puerta estrecha que los lleva a la salvación si es preciso instante muere derecho va derecho al cielo usted tiene que caminar con Jesús y vivir su palabra para mantener su salvación que tiene que vivir en Cristo que implica morir salvo en Filipenses 1 21 el apóstol Pablo dice para mi el vivir escrito es morir de ganancia explica que la muerte es ganancia pero quien tiene esa ganancia en la muerte quien tiene esa ganancia en la muerte pero quien tiene esa ganancia los que viven para Cristo y anhela servir a Cristo y los que tienen a Cristo primero nada en su vida cual es esa ganancia en Filipenses 1 23 Pablo dijo teniendo deseo de partir y estar con Cristo la cual mucho es mejor mirar la ganancia que tiene lo que son salvos en la muerte inmediatamente la presencia de Dios donde va al Señor tal como a él tener una comunión una comunión profunda con él se mueve hasta la tierra vivir Jesús en el cielo y ganancia en la muerte para Cristo Jesús nos vamos a vivir que es la presencia de Dios y donde más allá de las estrellas eso lo dice la vida segunda de Corintios 5 6 dice que vive un cuerpo vivimos ausentes del Señor está fuera de la casa donde usted vive pero usted tiene que aceptar a Cristo como su salvador ahí yo te estoy explicando porque muchos creen que ese relajo que tienen hoy día en la República Dominicana quitándose las vidas haciendo y deshaciendo este mensaje es para ustedes si ustedes no buscan a Dios son almas que va a ganar Satanás dentro del infierno porque ustedes mismos se están mandando al infierno con eso de estar haciendo mucho pecado ¿verdad que sí? porque a la gente le encanta el pecado eso de esas bebidas borrachándose jolipeando haciendo de cuantas cosas ustedes mismos han destruido su cuerpo que es templo del Espíritu Santo porque no han querido buscar la salvación ¿quién es la salvación? Cristo Jesús mientras ustedes no buscan a Dios ustedes se van a quedar perdidos y eso es lo que quiere el diablo destruir la juventud hoy día que vemos que son muchachos muchachas la muchacha buscando el sexo el adulterio buscando hombres casados las matan las quitan del medio ustedes creen que después de la muerte nada pero si después de la muerte hay otro como dice otro sitio y ese sitio es el cielo o el infierno hay dos ¿verdad? pero sabes tú cuando tú mueres porque la gente no te pueden decir nada la gente se ríen todo el mundo cuando tú mueres va a llorarte el sepelio tú no oyes nada tú no sientes nada tú no padeces por nada te pueden poner a todo porque tú estás muerto porque hay lo que hay es un cadáver el alma tuya ya salió de ahí está para condenación delante de la presencia de Dios ahí él te manda al infierno te manda a la gloria a uno de los dos no es que directamente te van a mandar a la gloria sin arrepentimiento aquí abajo de la tierra aquí hay última oportunidad que Dios le da a la gente y la gente no lo acepta estamos en tiempos bien malos muchos bandidajes la gente está hecha el diablo la juventud está perdida ¿verdad? ¿y dónde están los cristianos buscando esas almas que se están perdiendo? en vez de estar criticando salgan a las calles a buscar esas almas y dejen la crítica porque la juventud en la República Dominicana está pura perdida demasiado la juropeo la prostitución está acabando y eso no solamente allá acá en los Estados Unidos también ¿verdad? que sí y sucesivamente necesitan mucho quieren taparle la boca a los verdaderos que predican el evangelio pero no va a ser con eso porque mientras Dios ponga palabras de vida eterna para gente que están perdidas hay que hablarla ¿verdad? porque Dios es el mismo ayer y por todos los siglos eso es lo que tengo para ti pero de parte de Dios yo digo busquen a Dios como dijo Billy Graham porque estamos en tiempos bien malos y la única el único camino es Cristo Jesús y la República Dominicana lo necesita los pastores los evangelistas salgan a las calles hagan campañas como dicen por ahí salgan a predicar el evangelio para ganar almas para Cristo estamos en tiempos bien malos y estamos en tiempos muy peligrosos ¿verdad? y da pena después de la muerte que la gente cree que es morirse y ya se acabó se apagó el cuerpo y aquí se terminó todo te equivocaste tú tienes un alma que salvar Cristo es el mismo ayer por todos los siglos y Él te quiere salvar sabes tú lo frágil que tú eres lo seguro que es tu vida y haces planes para mañana pero vivirás tu mañana o se va a tu alrededor cuántas vidas son cortadas de la tierra y tu vida como si a ti no fuera a pasarte algo pero abriéndote los ojos a la realidad pero la Biblia quiere abrirte los ojos con estas palabras está establecido primero pero una vez tú yo todo el mundo tendremos que enfrentarlo en frente del Criador y confesarle con nuestros labios que es el Señor busquen de Dios como dijo Billy Graham porque estamos en tiempos bien malos y la República Dominicana cada día es la perdición es terrible los adultos busquen a Dios es en las pachatas que los tienen revolucionarios que los están conduciendo al infierno den ejemplo de la que se van a buscar a Dios para las iglesias que están perdidos con tanta como dice por ahí agua al diente bebiendo tanto ron y cerveza y el diablo los coge y se los lleva para el infierno mujeres que pierden la vida por una pachata y por estar despechados estos hombres te cortan a machetazos vos te ponete a buscar a Dios para que tú veas que vas a tener un hogar feliz Dios te bendiga mucho desde la ciudad no vayan a bajarita que chula de sal Dios te bendiga más